Gracias, estamos contentos de estar una vez más acá. Mucho tiempo pasó para llegar aquí, pero siempre la invitación es recibida con amor y mucha alegría. ¿Qué significa en su vida la dimensión latina? Bueno, una hija, una hija que fue la que me dio la posibilidad de exponer mi talento y que hoy en día me ha servido para seguir llevándolo al mundo. ¿Cómo se siente con los logros obtenidos durante su trayectoria? Muy contento, feliz y comprometido. El próximo 15 de septiembre se presentará en el Coca-Cola Music Hall. ¿Cómo usted se siente? Me siento contento, con ganas de dar lo mío al público, que sé que están esperando. ¿Qué puede esperar el público, Salsero, de su concierto? De mi concierto van a esperar lo que quizás muchas orquestas y artistas no dan. Le voy a dar muchas cosas que el público ya está acostumbrado a sentir de mí. ¿Qué proyecto tiene para el futuro? Bueno, seguir abordando países, escenarios. ¿Y aquí para dónde va? De aquí voy a Venezuela a una presentación en unas fiestas patronales de la parte occidental. A Mariel Magazine voy a recibir saludos de Oscar de León, invitándolos este viernes para que disfruten con todos nosotros.